Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, yo soy Mr. Barbas y bienvenido aquí a tu canal Mr. Barbas Kitchen y ahora les tengo una, no les tengo una receta, les tengo una sorpresa que nuestros amigos de Bergner México para que lo sigan en sus redes sociales como Bergner México nos ha traído esta hermosa batería o esta línea de baterías de cocina que la verdad están de lujo y pues quiero compartirlo con ustedes vamos a hacer el unboxing de esta batería, esta nueva línea de Gravity, se llama Gravity Master Pro de nuestros amigos de Bergner México, vamos a comenzar aquí a sacar, la verdad estoy muy contento porque ha sido patrocinador oficial de Mr. Barbas Kitchen y estoy bien agradecido con ello vean nada más aquí tenemos este comal, la verdad está pesadito a pesar de ser de aluminio a pesar de aluminio forjado, todas las propiedades que tienen estos sartenes nos lo va a estar diciendo más adelante Héctor Zambrano que es representante de aquí de Bergner México va a estar conmigo en un par de horas porque vamos a estar cocinando con este tipo de baterías de calidad y pues obviamente ahorita les estoy compartiendo el unboxing de cada uno de los productos vean nada más que chulada de grill, este grill, la verdad se siente muy cómodo, vean nada más la calidad que tiene, la verdad ya los quiero abrir y lavar bien para poderlos utilizar más adelante la verdad es una chulada, vean nada más, tiene muy bonito agarre les recuerdo que Bergner México tiene diferentes tipos de baterías desde la más económica hasta la más cara, es para todo tipo de personas vean nada más estos sartenes, es para un huevito estrellado la verdad está muy muy manejable y se siente ahora sí que la calidad de estos productos miren, ahorita más adelante vamos a estar cocinando con ellos y vamos a hacer una deliciosa receta cuando está aquí nuestro amigo Héctor Zambrano aquí está el sartén, el del medio, medianito, el chico, por ahí debe andar el... acá está, vean nada más, que chula todos tienen su aro difusor, aquí veo que tienen su aro difusor de 360 grados que ahora sí que de manera uniforme siempre va a calentar mucha gente piensa que esto es de adorno y no tiene esas propiedades para poder calentar uniformemente nuestros alimentos y que se cocinen bien oh wow, miren, miren qué chulada de wok este wok la verdad va a ser la envidia de todos porque el wok puedes preparar de hecho hoy vamos a preparar este platillo oriental y lo vamos a hacer aquí, si Dios quiere, un par de horas y la verdad está con ganas, le cae un buen de producto este, para más, ahorita más adelante ya voy a ir al súper a comprar ya los ingredientes para darle aquí la bienvenida a Héctor aquí en el estudio vean, aquí está, miren, también este de la línea Master Pro Gravity son unos utensilios de cocina, vamos a sacarlos a ver qué wow, miren nada más la calidad es una espumadera se siente, luego se siente, en los mangos se siente la suavidad con terzo donde lo puedes manejar y no te vayas a quemar una cuchara y el caldito, ahorita que está haciendo un poco de frío aquí en Monterrey ah, miren nada más aquí también nos llegó esta también de la misma línea todo esto es una sola colección, les menciono es una tabla de picar por ahí deben andar los cuchillos no me van a decepcionar, miren, qué te dije no me van a decepcionar los de Berkner México miren nada más son cuatro piezas, son tres cuchillos oh, están muy nice son tres cuchillos y viene una barrita magnética para que los puedas pegar así en tu fondo de tu cocina imagínense todo este tipo de productos en tu cocina la verdad vas a hacerle envidia a todos miren nada más estas calidades de tijeras para pollo se ven muy, muy, muy especiales de hacer un oxidable hasta rato lo vamos a abrir también por acá, miren nada más qué chulada de ollas ah, miren, estas ollas tienen aquí estos orificios para cuando uno escurre el espagueti y los tallarines y no se nos derrame y la verdad tienen estos agarres para que no te quemes por ahí tienen varias propiedades que al ratito, como les digo Héctor nos va a estar diciendo ya se acaban, no, no, todavía no se acaban las sorpresas miren nada más, yo creo que esta es la más grande, la olla también tiene esa tecnología que les digo de lo que viene siendo el aro difusor y estas perforaciones en las tapas para hacer un buen escurrimiento a nuestros alimentos bien, pues yo los dejo y más adelante en un par de horas vamos a estar aquí transmitiendo también en vivo para hacer esta receta con esta batería que me acaba de llegar de Berbner México patrocinador oficial de Mr. Barbas ¡Hasta la vista! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!